Hoy vamos a tirar tres manos, vamos a parar después, vamos a... ...que levantan las caballadoras en esta fiesta guasa y casería de Lulares. Vamos a quemar la culo. ¿A quién lo toca ahora? Juan Zapata. Juan Zapata va. Juan Zapata. Juan Zapata. ¿Quién? Jorge Muñoz. Jorge Muñoz. ¿Quién va a ser? Jorge Muñoz. Jorge Muñoz. Jorge Muñoz. Creo que va a ser. Jorge Muñoz. Jorge Muñoz. Jorge Muñoz. Jorge Muñoz. Jorge Muñoz. No, no, no. ¡Oye, ya salgan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ataxe a celulares! ¡Ataxe a celulares! ¡Oh! ¡¿Tienen adoptado la tocada?! ¡Ya! ¡Mira, mira! ¡Mira el blanco! ¡Anda el tonto! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Para mal hombre! ¡Déjame! ¡Para, déjame! ¡Aprétenlo! 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 ¿Está bien ahí? ¡Aprétenlo! ¡Arriba, macho! ¡Aprétenlo!